Bueno campeones y campeones, aquí tenemos varios catalizadores que les pueden servir para sus camionetas en escape en Monterrey Y desde aquí les voy a presentar una caribe color rojo manzana que está totalmente original de nuestro amigo Abraham, así que los invito a verla ¿Cuál es tu nombre y que auto traes? Mi nombre es Abraham Alba, traigo un caribe modelo Abraham, ¿tienes cosas que te gustan más del auto? El estilo que está muy bajo, creo que la lámina está totalmente original, nada aplicada Y pues principalmente aquí podemos grabar por más auto De la máxima velocidad, vamos a verlo ¿Qué motor trae? Un carbureador 1.8 No more love No more love Dude, dietro realmente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.